Le quiero entregar esto que le mandan tres familias a las que les cambió usted la vida. Son los tres jóvenes de Balancán que estaban detenidos injustamente, Rosa Isela hizo toda la gestión, el presidente del Tribunal Superior de Justicia los atendió personalmente. Es una maca. Se generó, es una maca. Ah, cómo me conocen. Y las palabras que le dicen es, señor presidente, este regalo que hoy le enviamos no es costoso, pero sí valioso. Es una maca de las muchas que aprendimos a tejer en el penal durante casi dos años de prisión injusta. Fue hecha con nuestras lágrimas de hombres hundidos en la desolación, impotencia, frustración y ese miedo que tenemos la gente pobre cuando caemos en manos de autoridades corruptas y sentimos que la justicia nos queda muy lejos. Pero a partir de su intervención para que se investigara la verdad, nuestros dolores se convirtieron en gran ánimo y profunda fe. Se le entregamos para que cuando descanse sobre ella y esos miles de hilos con que está hecha lo cubran como símbolo de todas las vidas a las que nos ha devuelto la luz y esperanza en el presente y el futuro como presidente de México. Con respeto y gratitud, Aníbal, César y Juan Carlos. Bueno, me les da las gracias y un abrazo cariñosísimo. Y sí saben, yo aquí ahora en Palacio no se puede, pero en la casa sí tengo mis jamaqueros y como se acostumbra en el sureste, está la cama y arriba la maca. Y cuando hay calor arriba y hay un poquito de frío a la cama, entonces ya la vamos a disfrutar.